La marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Buenas tardes, aquí estamos desde Bilbao, mandamos mucho ánimo al Racing de Santander que está a punto de volver a la segunda división y desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Aquí Víctor, aquí Sergio, de la Peña Chimirí. Desde Moraz Arzal, en la Sierra de Madrid, a Uparrazi. Nos van a volver a ver. Hola, soy Ángel Fernández y nada, desde aquí, desde el perfil de la peña de mi pueblo, que nada, que muchísimo ánimo a todos. Ojalá este domingo podamos conseguir algo soñado por todos los racingistas, creo que ya nos lo merecemos. Lleváis una trayectoria increíble este año y que nada, que ojalá sea este domingo, pero si no, pues será el siguiente porque esto está ya prácticamente hecho. Creo que todo el racingismo se lo merece y ojalá este sea el paso de otros más grandes para el futuro. Así que nada, muchísimo ánimo ya por todas y ojalá este domingo podamos celebrar todos este soñado ascenso. Un abrazo. Queridos amigos, aquí Jimmy Barnatán. No nos queda nada, nada, nada para ascender. Queridos amigos racingistas, este año sí y, en fin, entre nosotros está casi hecho, joder, es que está casi hecho. ¡Vamos, carajo! 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 Hola, buenas! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Hola, buenas! ¡Vamos, carajo! 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 Buenas tardes, simplemente pues, pues bueno, felicitar yo creo que la Peña San José ha decidido poder hacer un vídeo con racionistas, jugadores, entrenadores, pues bueno, encantado de poder participar en ello y como he dicho, no, felicitar al Racing. A todos los que le corresponda, la verdad que han hecho un año fantástico y bueno, al final ha conseguido el objetivo, aunque no esté hecho Hidalgo y Loro y Gorecto, ¿no? Yo creo que ahora es momento de que lo disfruten y dirán una experiencia absurísima, con una llenada del autobús, que esperamos que yo viví desde dentro, son días inolvidables, ¿no? Bueno, la gran gratuita, la podrán ver el domingo, que ya han llenado el campo y bueno, lo disfruten simplemente eso, ¿no? Van a tener nuestro apoyo, el último aliento es desde las gradas del domingo a las 11. Y bueno, espero que lo dejen aquí limitado y lo podamos ver el otro. Esos son los puntos que creo que yo casi nada más inicia en hacer. Un abrazo y a UPA Racing. Hola, soy André Oguerao, exjugador del Racing y envío mucha fuerza para el equipo y para el club para volver a la segunda división este fin de semana. ¡Mucha fuerza, Racing! Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Peña San José del 1913 del Racing por dejarme expresarme y dirigirme a todos los estamentos del Racing. En primer lugar, los jugadores. Yo creo que es un día histórico, es un día que tenéis que vivir desde que os levantéis, desde el desayuno, la llegada en el autobús, el partido, el ambiente, la gente, la grada, el vestuario cuando acabe el partido, todo lo que se va a vivir después, la rueda por todo Santander, posiblemente sea uno de los días más bonitos y que vais a recordar siempre de vuestra trayectoria deportiva. A la directiva que haya aprendido de otros años, que haya aprendido de errores cometidos, que aproveche la ola de racingismo que hay, que es una cosa increíble, la verdad es que tiene un mérito brutal y yo creo que es el momento de ir de la mano todos, a la clase política prefiero no decir nada, creo que es mejor dejarles su sitio, y a la afición decir que es una barbaridad lo que habéis hecho durante toda la temporada, como habéis llevado al equipo, en los momentos difíciles, sin ser demasiado críticos, y en este momento creo que lo que estáis haciendo es digno de elogio. Lo único que sí os pediría es que la fiesta sea para todos, que no haya 400, 800 que salten al campo y estropeen la fiesta, que nos dejen disfrutar absolutamente a todos, creo que es justo y necesario, y que no pase nada en ningún momento de la celebración. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar, vamos a sentirnos orgullosos, pero vamos a mucha, mucha, mucha cabeza. Un abrazo y gracias a todos. Hola, soy Fede Sanemeterio, y nada, quería mandar toda la fuerza del mundo y todo el ánimo para que el domingo consigamos ese ascenso tan deseado por todos los racingistas. Un fuerte abrazo. Hola, soy Borja Sanemeterio, y nada, quería mandar muchos ánimos y mucha fuerza para todo el club del Racing de Santander, para plantillas, aficionados, que nos merecemos ese ascenso a la segunda división y que el Racing al final es un equipo histórico y que mínimo tiene que estar en el fútbol profesional. Un fuerte abrazo, ánimo y a por el objetivo. Muy buenas, racingistas. Se ha puesto en contacto conmigo la Peña San José para enviar un mensaje de apoyo a toda la plantilla, a toda la afición, porque este domingo tenemos una cita muy especial en el Sardinero, donde vamos a lograr por fin el ascenso. Desde aquí, desde Formentera, tenéis un seguidor más. Sabéis que os estoy apoyando a muerte y lo primero que haga el domingo cuando acabe nuestro partido será a ver si por fin hemos conseguido ese ascenso que venimos peleando. Nos van a ver volver. Vamos, Racing. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy Marcelo Espina, exfutbolista del Racing, de la última época de los 90, principios del 2000. Y bueno, quería mandarle un saludo fundamentalmente a todos los integrantes del equipo, el cuerpo técnico y toda la gente del club. Y sin dejar de lado a todos los aficionados que tanto alientan para mandarles un fuerte abrazo y desearles muchos éxitos para lo que viene este fin de semana, que es muy importante para todos, para los que se desforzaron durante toda la temporada y tratar de llegar al logro de un objetivo tan ansiado y obviamente también para su gente, que siempre los ha acompañado, los ha alentado y que en los últimos años le ha tocado vivir de la alegría y de la tristeza. Pero estos momentos hay que tratar de disfrutarlos y tratar de conseguir el objetivo que ustedes se han propuesto seguramente a principios de temporada. Así que les mando un fuerte abrazo a la distancia desde Buenos Aires, Argentina, un lugar que Santander, un lugar que extraño, que quiero, que me hizo sentir inmensamente feliz y que a la distancia siempre estoy pendiente de todo lo que va sucediendo. Un fuerte abrazo y como se dice en estos casos, mucha mierda. Abrazo. Chau, chau. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!